La preparación de lo que ha sido los territorios donde se da la recolección de café es un trabajo que se ha hecho directamente con los comités municipales de emergencia, con las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Hemos iniciado un proceso en Cotobrus con el ingreso de la población en Noveguglé. Además, hemos trabajado con los comités municipales de emergencia de la zona de Los Santos en la habilitación precisamente de albergues o de alejamientos temporales para que en caso de que sea necesario en el marco de lo que es toda la actividad de la recolección del café, aislar población porque es positiva o aislar población porque podría eventualmente generar algún brote en el marco de lo de la pandemia. Se tienen previstos, se han visto, se están o se tienen habilitados esperando en caso de que sea necesario el poder utilizar estos albergues. Entonces, sí, efectivamente se ha trabajado con los comités municipales de emergencia, se ha trabajado con los gobiernos locales en la habilitación de espacios para ser utilizados en caso de ser necesario. De esta manera, firman en la Comisión Nacional de Emergencia, se encuentran trabajando el tema de los recolectores de café. Precisan que en el caso de Cotobrus ya se están recibiendo a los indígenas provenientes de Panamá. Toda esta logística se está trabajando con los comités municipales de emergencia y la importancia de habilitar espacios en caso de que sea necesario para la atención de las personas con COVID-19.